Algunos ciudadanos en Barranco Bremeja se sienten inconformes por el cobro excesivo de la tarifa de servicio público de taxis. Salimos a las calles a preguntarles de lo que piensan las personas sobre la tarifa y esto fue lo que nos respondieron. A veces le cobran a unos 6 mil y a veces 8 mil pesos, dependiendo la parte de donde lo vayan a llevar. ¿Usted cree que justo en el mes de diciembre ellos aumenten esa tarifa de taxis en el distrito? No, porque deberían de bajar la tarifa, porque hay mucha gente que se moviliza y que bajen un poco la tarifa, porque así uno puede coger el taxi y se evita de estar cogiendo de pronto motopirata o algo así. Muy, muy cara, o sea, para el servicio que prestan la ciudad es muy pequeña, las carreras son muy corticas, muy caras, muy costosas. ¿Cuánto es lo máximo que le han cobrado a usted acá en Barranco? 8 mil. Sin embargo, buscamos al presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad para que nos sacara de dudas si en verdad se estaban presentando estos casos en Barranco Bermeja y esto fue lo expresado por él. Pues de verdad que nosotros venimos con una problemática en Barranco Bermeja, desde hace tiempo donde se hablaba del tema de los taxímetros. Como esto no se pudo dar porque fue mal procedimiento, hasta el momento está demandado, hasta el momento no se pudo llevar a cabo esta postura de los taxímetros en nuestros vehículos. Entonces se estaba hablando desde hace mucho tiempo de una tarifa social, la que nosotros hemos manejado aquí de 4 mil, 5 mil pesos, que auxiliaba a la gente que vive más lejos, que pagan 6 mil, 7 mil pesos, 6 mil 500. Y de pronto muchos compañeros en estos momentos de pandemia, de crisis que hemos estado, pues se les ocurrió cobrar 500, mil pesos más, que se yo. Pero esto yo pienso que el usuario debía contactar primero con la persona, decirle voy para tal sitio cuánto me vale, si ellos creen que es lo justo, pagarlos. Es por ello que nos dimos en la tarea de preguntarle de manera particular el costo que tenía un pasaje, desde la avenida 52 hasta el barrio del cincuentenario, y esto fue lo que nos manifestaron. Buenas amigos, ¿cuánto vale una carrera aquí al cincuentenario? No, pero creo que me llamaron, eso vale 6 mil pesos. ¿6 mil pesos? Sí, pero me llamaron, 6 pesos. Ah, vale, gracias. Sí, no, gracias. Buenas amigos, buenas tardes, ¿cuánto vale la carrera aquí al cincuentenario? 6 mil 500. 6 mil 500. Gracias. Según afirma el presidente, la tarifa mínima es de 5 mil pesos, y lo que recomienda es que las personas consulten el valor antes de llegar a su lugar de destino.